Hola, en el día de hoy te voy a enseñar 5 trucos increíbles de iOS 14 para tu iPhone. Soy José Miguel y esto es TecnoPink. El primer truco que te voy a mostrar es cómo verificar el reporte de páginas que siguen tu información en Safari. Digamos que estás navegando normalmente en Safari y quieres verificar el plato. Hay gente que no le toman mucho en cuenta, pero hay gente que sí te van a mantener la seguridad para esas personas que te explico. Simplemente actualmente le das a la AA y ahora hay un menú que dice Privacy Reports. Simplemente le das y ahí vas a verificar dónde se va tu información y qué páginas están siguiendo tu información y tu contenido en la utilidad de tu Safari. Aquí va a ver el Tracker y esas son también otras páginas que le están dando tu seguimiento a tus pasos en la Internet. Así que, cuida visto dónde estás. Le das a Don y listo. El segundo truco que te traigo es que ahora con los Reminders puedes personalizar los íconos. Digamos que vas a hacer una lista, pero esa lista es para la gente del gimnasio. Simplemente puedes elegir el color, aquí pones el nombre, Gin, y aquí puedes elegir el ícono que más le copenca. Como yo hago mucha pesa, aunque ustedes no lo crean, yo le digo pesa y automáticamente lo van a ver aquí con su ícono de pesa. Y esto le da un poquito más de personalización al Reminders. Muy cool, ¿verdad? El tercer truco que te voy a mostrar es cómo ocultar fotos. Anteriormente podíamos hacerlo, pero ahora lo podemos hacer muchísimo más profundo. Simplemente, si tienes una fotografía que la deseas esconder, por ejemplo, yo aquí con mi nueva máquina de palomita, simplemente le voy a dar aquí al cuadrito, voy a elegir Hi, Fotografía, Hi, Photo, y listo. Automáticamente se va a esconder y cuando yo entre a buscarla, pues simplemente no va a estar aquí. Esas son cosas. Para poder buscarla, tengo que salir, darle a Hi y ahí estará. Pero, ¿qué pasa? Esta opción se puede desactivar ahora. Simplemente le das a Seri, vas a la opción de Fotos y aquí donde dice Hide Album, simplemente le das y el álbum se desaparece como por arte de magia. Y ya este menú no te va a aparecer aquí abajo. No es algo muy seguro de todo, pero te da un esta de seguridad que antes simplemente no tenías y esto está muy cool. El cuarto tip es increíblemente cambiar los parámetros del video justo en el momento en el cual los estados humanos y tener que ir a Seri. Esto para los iPhone simplemente es una muy buena noticia. Actualmente simplemente debes ir a video y mientras estés grabando, o antes de grabar mejor dicho, puedes ir cambiando a HD, 4K, puedes cambiar los fotogramas directamente desde el teléfono sin tener que ir a los Seri y simplemente eso es muy cool. Y esa opción antes no la teníamos. Otro punto muy importante que tenemos es que actualmente cuando hacemos los screenshots tenemos muchísimas opciones de colores disponibles. Antes solamente teníamos muy poquitas, pero ahora tenemos incluso la opción de poder elegir muchísimo más colores que antes, que podemos elegir perfectamente bien la textura del rojo, la textura del verde y la textura del azul. Y eso simplemente está muy muy cool. E incluso podemos tener específicamente el código del color y la opacidad del mismo cuando lo vayamos a realizar. Esto a las personas creativas le va a servir muchísimo. No es la gran cosa, pero por lo menos es un detalle súper importante que antes no teníamos. Y con esto, simplemente nuestra creatividad ahora va a volar muchísimo más que antes. Muy cool, ¿verdad? Estos trucos estuvieron increíbles. Dale like si te gusta el video y comenta si me faltó algún truco que tú te sabes y que lo quieras compartir conmigo. Suscríbete a mi canal porque aquí tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la pantalas roza, es José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.